Ya estamos con Eva también en vivo, vamos a ver la primera comunicación formal y oficial del gobierno. Es inminente, Eva, el comienzo de la conferencia, ¿verdad? Sí, Adri, el vocero ya está parado, preparado para brindar esta conferencia de prensa. Lo escuchamos. Bien, vamos a recuperar el audio de Casa Rosada. Está hablando el vocero presidencial, Manuel Adorni. Estar aquí. Ahí lo escuchamos. En representación, por supuesto, de la voz del presidente de la Nación, Javier Milei. Todos me conocen, soy una persona de los medios, hace años que trabajo en los medios, además, por supuesto, de mi expertise en materia económica. Razón, o una de las razones por las que el presidente Milei ha confiado en mí para que cada día, ahora vamos, por supuesto, a hablar un poco de la dinámica de lo que va a ser esta sala, o bueno, la sala de prensa, donde habitualmente daremos las conferencias. Pero, siendo una persona de los medios, el respeto por el periodismo el respeto por cada uno de ustedes y el respeto por la libre opinión, para mí, son innegociables. Así que, acá, en esta sala donde nos encontremos, se van a encontrar con una vocería abierta, con una vocería con diálogo, y con una vocería que va a estar compartiendo cada día con ustedes, y, por supuesto, con cada uno de los argentinos, lo que pasa en la República Argentina, lo que el presidente quiera comunicar, los anuncios, por supuesto, que haya que hacer, y desde ya, cada cuestión que ocurra en nuestra querida República Argentina. Así que, bienvenidos a todos, y, por supuesto, a partir de ahora, quedo a disposición de cada uno de ustedes. Con muchos, a muchos los conozco, por supuesto, con muchos me he conocido estos días en la puerta de los hoteles o de las oficinas, y con otros los iré conociendo de a poco. Les pido que me tengan paciencia, que de a poco los iré recordando a todos, no solo por caras, sino por sus nombres. Ayer, en el discurso del presidente Milley, quedó claro, al menos, el trazo de lo que van a ser estos cuatro años de gobierno. El camino es claro, es cambiar la Argentina, es terminar con esta Argentina de decadencia, terminar con esta Argentina con 45% de pobres, terminar con esta Argentina con una inflación que nos acompaña ya en esta última etapa desde hace 21 años, pero que es un problema que los argentinos tenemos, o que en realidad la política ha generado en la Argentina y que parece que no podemos salir. Ha llegado el momento de salir y esa es la decisión del presidente. Que esta sea, o este sea el inicio de una Argentina distinta, de una Argentina del mérito, de una Argentina donde no tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia, ni los salarios bajos, y por supuesto que nos abramos al mundo y como pilar o como pilares principales este nuevo contrato social al que se refirió el presidente Milley en su discurso de ayer, que básicamente encarna el respeto por la ley, las libertades individuales, el respeto por la propiedad privada, todo englobado por supuesto en el respeto irrestricto por el proyecto del prójimo. Así que está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos, y donde espero, no sólo para ustedes, sino para todo el resto de los argentinos, estar a la altura de las circunstancias y poder ir explicando paso a paso lo que viene hacia adelante en esta Argentina. Una Argentina, repito, una Argentina desordenada, una Argentina donde tal vez nos ha ganado por un tiempo la decadencia y hemos, o sea, perdido en parte lo que fue esa Argentina que describe y que siempre describió el presidente Milley, esa Argentina pujante que hoy poco ha quedado de ella. En principio, en cuestiones meramente de la sala, la idea es, repito, que tengamos una comunicación frecuente, en principio estas conferencias van a ser diarias, todas las mañanas, a las 9 de la mañana, por supuesto que cualquier cambio que ocurra en esta dinámica se lo vamos a estar informando. Por supuesto que si durante el resto del día surgen acontecimientos que merezcan ser contados o transmitidos por esta vocería, habrá en tal caso más conferencias, alguna conferencia adicional que la de cada mañana. Después veremos cómo nos organizamos, aquí lo tengo a Eduardo que me da una mano con todo esto, veremos cómo nos organizamos en términos de preguntas y, por supuesto, anticipándome a pedirles mis disculpas por cualquier desproligidad que podamos tener en este comienzo de este relanzamiento, como digo yo, de esta vocería presidencial. Bueno, me parece que no me ha quedado nada para comentar. Por supuesto que los problemas de Argentina o el principio de solución a esos problemas tienen un enfoque económico, esto está claro, y claramente la batalla va a estar dada en términos desde ya de crecimiento de la economía, pero resolviendo problemas muy estructurales que tiene el Estado argentino en términos de política fiscal, esta lógica de gastar más de lo que se tiene, se terminó. El no hay plata no es una frase hecha, no es una frase hecha el no hay plata. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y se va a respetar a rajatabla la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal que es no podemos gastar más de lo que tenemos. Esa es una de las principales líneas que, de hecho, ayer ha recalcado el Presidente Javier Milei en su discurso. Entiendo que de las aclaraciones que les tenía que hacer están todas hechas, quedo abierto a... Hoy, sinceramente, dentro de las desprolijidades no sé bien cómo se organizaron con las preguntas, creo que hay 5 preguntas, así que, bueno, quedo abierto a lo que gusten preguntar. Buen día, soy Adrián Salonia de C5N. Hola, Adrián, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los argentinos para conocer las medidas económicas del Presidente Milei? Hay una sociedad angustiada, con mucha incertidumbre y también una sociedad preocupada. ¿Cuándo va a ser el día que lleguen esas medidas económicas y se den conocimiento a la sociedad? Sí, estamos... Está muy bien lo que dijiste. Estamos todos muy preocupados por la Argentina. Por supuesto, entendemos la ansiedad y entendemos la desesperación de muchos por saber qué es lo que viene. Mañana está por definirse el horario, que también se los comunicaré cuando tengamos las precisiones. Mañana los anuncios estarán realizados en materia económica por el Ministro Luis Caputo. Esto será en el día de mañana. No les puedo brindar el horario porque todavía no lo tenemos definido. Buen día. Martina Jaurey del Buenos Aires. Hola, Martina. ¿Cómo andás? Bien. Quería preguntar qué tiene que hacer la gente si detecta cambios muy bruscos de precios y si está confirmado el ingreso a la OCDE. Bueno, a ver. No termino de entender la pregunta con qué tiene que hacer la gente. Está claro que, con respecto a los cambios bruscos de precios que venimos viendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, lo cierto es que Argentina está desordenada. Argentina tiene un problema monetario, un problema de emisión monetaria, el cual el Presidente Milley cada día de su vida desde que lo conozco que lo viene relatando y que está impactando y que va a seguir impactando en precios durante mucho tiempo más. Entonces, los cambios en los precios no es una novedad de hoy ni será de mañana. La política monetaria, todos sabemos que tiene rezagos y que lleva tiempo corregir esas distorsiones. Así que, por supuesto que a partir de mañana, el Ministro Caputo, como le decía recién a tu colega Adrián, dará precisiones en relación a eso. ¿Algún mecanismo de denuncia? Bueno, eso entiendo que estarán los mecanismos habituales. La verdad es que lo desconozco para informártelo ahora, pero seguramente... Sí, les vamos a preparar alguna especie de guía para quien quiera o sienta que alguien está cometiendo algo fuera de la ley. Sí. Buen día, Fernando Ramírez. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Agencia de Noticias Tela. Bienvenido. Gracias. El Presidente Milley en campaña habló mucho de la reforma tributaria, eliminación y baja de impuestos. Así es. Si va a estar contenida en los primeros anuncios del Ministro de Economía o queda para una segunda etapa. Gracias. Bueno, por supuesto los desafíos económicos son enormes, el sistema tributario argentino es uno de los grandes desafíos, todos sabemos que el entramado impositivo de la República Argentina es inviable tal como lo conocemos, por supuesto que Argentina vive en un estado de emergencia, recién lo hablaba con tu compañera, el tema de la inflación es el tema central o uno de los temas centrales que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas van a estar a cargo del Ministro Caputo a partir del día de mañana, que repito, después les confirmaré el horario y veremos efectivamente si el Ministro Caputo entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas o no. Pero está claro que es una decisión del Presidente cambiar de raíz este esquema siniestro, por ponerle una definición dura, de lo que viene pasando en la Argentina de un sector de privilegiados versus un montón de gente que la está pasando muy, pero muy mal porque hubo una dirigencia política que durante décadas no pudo resolverle los problemas más elementales, como es la alimentación o como es la educación o como es las cuestiones de dignidad básica que muchos argentinos hoy lamentablemente no están pudiendo cubrir. Buenos días, Manuel, María Wallman, desde Mela Patriada. Consultarte, acabas de volver a nombrar de alguna manera, aunque liminarmente a la casta, dijiste que había gente que se beneficiaba a costa del resto de los argentinos, ¿cuál es la explicación hoy justamente para todos aquellos que son trabajadores, empleados del Estado, que vienen cumpliendo bien su labor, la gente de a pie, que le dijeron que iba a pagar el costo político a la casta y lamentablemente están viendo a diario y lo van a ver el aumento de precios, que se van a quedar sin trabajo, la estanflación que los que tenemos años hemos vivido ya el Rodrigazo, hemos vivido la época de Alfonsín, la desaparición de las empresas. ¿Cuál es la medida? Sí, sí, estamos viviendo 200% de inflación anual y estamos viviendo salarios reales que dan muchas veces pena cuando uno lo compara con lo que pasa en el mundo. Puntualmente, y me parece que es bueno aclararlo, el empleado público hay que ponerlo en valor. A ver, esto tiene que quedar claro y es decisión del Presidente Milley poner en valor al empleado público. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado, perdón, pero el viento me está volando los papeles, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, muchas veces ha sido dejada de lado, y lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada, y voy más allá, no solo que no aporta, sino que quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado y que defiende a la Argentina como debe, y que son en definitiva los que quieren que esta Argentina sea distinta. Así que no veo ningún tipo de conflicto, ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo. Ninguno de los que trabajan, que son válidos, que aportan valor y que lo dan todo cada día, como cada uno de ustedes, y como en mi caso yo también lo hago, no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación. A ver, acá precisamente el privilegio es ese, es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo, que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa, eso hay una decisión firme del Presidente Milley de terminar con ese empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir. Última pregunta. Buen día, Manuel, Eduardo Menegazi de Infobite. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alegria verte. Bien, lo mismo digo. Gracias. Espero que lo sigan diciendo. Por supuesto. En el DNU que se conoció ayer, se anuncia la prerrogativa que tiene el gobierno para eliminar algunas, para eliminar o para tomar medidas respecto de algunas empresas públicas. Quería saber si ya hay una lista de esas empresas que se van a privatizar. ¿Y qué va a pasar, obviamente, con los empleados de esas empresas que son empleados del Estado? Bueno, en principio no hay ninguna decisión todavía que yo les pueda comunicar. Eso en virtud del paso de los días y de quien esté a cargo de tomar esas determinaciones con el análisis correspondiente en cada caso. Cuando tengamos información precisa, se las iremos transmitiendo. Repito, nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener ningún tipo de preocupación de absolutamente nada. Eso tiene que quedar claro. El Presidente Milley no es nada nuevo, lo vino diciendo en campaña, lo viene diciendo previo a la campaña cuáles eran sus ideas y de hecho es por lo que el pueblo argentino lo puso en la presidencia de la Nación, vino a cambiar la Argentina. Esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios... Hola, Nacho, no te había visto, ¿cómo estás? ¿Bien? Con los mismos premios que se le da al que sí trabaja, esa injusticia se va a terminar. Esa injusticia no va a seguir ocurriendo en la República Argentina. Después, por supuesto, a la preocupación de todos, que son los plazos y cómo serán en tal caso los tiempos del camino a recorrer, los iremos informando como corresponde cada vez que tengamos información adicional. Creo que acá terminamos, ¿no? Una más. Manuel, buen día. Hola, ¿cómo estás? Saliste bárbaro en la selfie que me saqué el otro día. Salí bien, ¿no? Sí, espectacular. Marco Barroca de Canal 13. ¿Cómo andás, Marco? Bien. Te quiero consultar porque justamente creo que la expectativa está en lo económico y que será la conferencia de mañana de Toto Caputo, pero ¿qué piensan ustedes que puede pasar hoy? ¿Cómo van a abrir los mercados? Si ya tienen alguna idea y cuál es el mensaje del gobierno a los mercados pensando que el tema económico es el que estamos pendientes todos. Gracias. ¿A qué te referís con cómo van a abrir los mercados? El comportamiento del dólar, si ven que el dólar blue puede dispararse o no, más allá de las modificaciones que se puedan dar. No te lo... No, algo que también vamos a terminar o intentar terminar es con la futurología. Vamos a hablar sobre hechos ciertos. Mañana en tal caso, si gustan, analizamos cómo reaccionó el mercado hoy. Pero la verdad es que no puedo, me es imposible y no me gusta hacer futurología. Nunca la hice, no la voy a hacer ahora. No sé si me habías hecho otra pregunta dentro de la pregunta. ¿Cuál es el económico? No, bueno, a ver, las definiciones van a estar mañana en la voz del Ministro Luis Caputo. Después, por supuesto, las iremos repitiendo y las iremos explicando tal vez sí en este ámbito de prensa. Pero mañana, las medidas se van a conocer recién mañana en las palabras directamente del Ministro Caputo. No me traten de extirpar ningún dato porque no lo tengo. Los tiene el Ministro Caputo. Gracias. Gracias. Me voy a reunión de gabinete, no es mala voluntad. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos. Un placer enorme. Gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!